Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Scalping en vivo. En esta oportunidad estoy operando Lunita. Vamos a entrar en Short. Ahí estamos. Metemos nuestro Grid. Ok. Vamos a ponerlo acá. Vamos a atacar esta vela rápido. Estamos entrando, cuando la vela está arriba, en la banda de Bollinger. Con un posible retroceso, vean que el mínimo este fue más bajo que, perdón, que el máximo de esta vela fue más bajo que el máximo anterior. Eso nos indica que pudiera haber un pequeño retroceso. Sin embargo, ustedes ya saben que a mí me encanta la gestión de riesgo con las recompras y prefiero entrar escalonado que entrar con todo el capital. Ahí está el retroceso. Vamos a ver si se nos da ese 1% de ganancia. Yo estoy entrando con el 0.15% apalancado por 20 del capital. Ok. Parece que es un total de 240 dólares o 250 dólares aproximadamente. Vamos a ver. Ahí se nos está dando. Ahorita tengo 1,080 dólares en la billetera de futuros. Ya saqué las ganancias ayer. Ok. Ahí estamos. Saqué más o menos, creo que fueron como 700 dólares que los saqué. Voy a volver a entrar por el charque. Todavía estamos allá arribita. Creo que saqué como 700 dólares. No recuerdo, 750. Y bueno, siempre dejo 1,000 para volver a hacer, para operar con esos 1,000. Logro 1,000 más y lo saco. O a veces lo saco en 500, 600. Todo depende. Recuerden que con estos 1,000 dólares yo hago como si tuviera 10,000. Ojo, que en realidad los tengo. No es bueno hacerlo como suponiendo si lo tuviéramos porque allí la gestión de riesgo no estaría correcta. Ok. Vamos a meter aquí las recompras. Tenemos nuestro grid ya ahí planificado. Recuerden que tenemos un Excel que es este que está acá, que lo hizo un alumno del grupo que nos permite decir cuántas monedas tenemos que colocar en el grid y automáticamente eso lo hace. Vamos a colocar las recompras aquí. Tengo 6 recompras. Ok. En la quinta... No, perdón. Tengo 5 recompras. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no. Pero tengo para hacer una cesta. Solo que en el grid coloco 5 porque la moneda no me deja tener varias órdenes apalancadas por 20. Me las limita. Entonces cuando ya me quedan solo dos recompras yo meto la otra siguiente. Esto es lo que me permite, la recompra lo que me permite es atacar la vela si se me va en contra. Ok. Nosotros tenemos la estrategia que es entrar en el punto exacto. Recuerden que antes yo entraba con todo mi capital a la posición y justamente hoy estaba hablando con los alumnos de eso que los suscriptores del canal la bautizaron como Sniper, la estrategia, porque le dábamos justo donde era, buscábamos nuestro profit y listo. Ahí entraba con todo el capital. ¿Qué pasa? Ahorita el capital ya es más grande. Es un poco más complicado entrar en todas las monedas con los 10 mil dólares de una vez. Y también la verdad es que esta gestión de riesgo a mí me encanta. O sea, a mí me encanta entrar con recompra. Yo prefiero hacer muchas operaciones así ganando. Fíjense, ahorita entré y gané ¿cuánto? 2.25 dólares. Yo prefiero hacer mi 1% serían 100 dólares. Yo prefiero hacer 50, 40 operaciones de estas. Súper relajado, sin apuro. Si esto se me va en contra, pues que me agarre 2, 3 recompras y ya. Y prefiero hacer esas 50 que hacer una sola con todo el capital, teniendo la probabilidad del riesgo que se me vaya en contra y que tenga que tocar mi stop loss y que tenga que perder. Prefiero hacerlo así mil veces. En esta oportunidad estamos operando Luna. Luna se está dejando creer desde hace como 3 días. Tengo como 3 días operándola. Luna es la moneda que está más volátil. No está con USDT, sino con USDT, pero no importa. Dice el cambio y pues ahí la estamos atacando. Nada, colocamos nuestras recompras en puntos de protección como siempre. Muchachos, eso es lo que hago todos los días. Todos los días lo mismo. Muchas gracias a todos los que están comentando los videos. Quiero hacer un paréntesis rapidito. Si aún no has comentado en mis videos o en este video, si no has comentado, si no le has dado me gusta, tómate un minuto para por favor comentar y darle me gusta, que eso me va a ayudar muchísimo para que el video se haga más viral y todas las personas puedan ver la manera como nosotros operamos. Las personas puedan entrar al canal de Telegram y allí conversamos. La comunidad crece y bueno, mientras seamos más, mucho mejor. Recuerden que quiero unir esta comunidad con la comunidad del Gafas Trading para lograr hacer un bloque fuerte en una criptomoneda. Y poder, entre comillas, manipular el precio. O sea, que el precio haga lo que nosotros digamos. Por ejemplo, que aquí a los 0.16 entremos cierta cantidad de personas con 10 dólares cada uno apalacado por 50, algo así. Y el precio pues haga lo que nosotros digamos que hagamos. Eso lo está dirigiendo el Gafas. Yo me estoy sumando a la idea de él. No sé si 100% será así como yo lo acabo de decir, pues él dirá en su momento. Pero el hecho es que comentar y darle me gusta va a ayudar a que nos sumemos a más personas. O sea, que más personas se sumen a la comunidad y que así logremos esto, que me parece que es una maravilla. Y imagínense que una vez al día metamos esos bloques fuertes y que podamos ganar sí o sí. Eso es una maravilla. Vamos a ver si esto baja, logra mi 1%. Parece que lo hubiese tocado, ¿verdad? Vamos a revisar. Uf. Vamos a revisar, vamos a revisar. Espero estén muy bien, muchachos, que estén sacando profit. Recuerden que la idea de esto es... Mira, ahí la tocó. Con de nada vela. Ahí está. Vamos a ver si... Yo creo que sí se la va a comer. Recuerden que la idea de esto es poder vivir del trading, muchachos, ¿ok? Hoy hablaba con los muchachos de la comunidad de Telegram también eso. Miren cómo va a pasar y ahí se va a activar nuestro stop loss. Ahí está. Así fue. Mire cómo el stop loss lo persigue y lo sacó. Bueno, en este punto no sería un stop loss, ¿no? Sino simplemente sería un stop o un take profit. Vamos a entrar otra vez. Vamos a entrar otra vez porque estamos en una buena posición para entrar. Ojo, porque tenemos las recompras, ¿no? Hoy lo repito. Las recompras nos permiten hacer eso. Entonces, muchachos, espero que ya hayan comentado. Porque el comentar y darle me gusta ayuda a que YouTube le muestre el video a más personas. Y eso hace que crezca la comunidad y posiblemente podamos hacer eso que les acabo de comentar ahorita, ¿ok? Recuerda que si quieren entrar a la comunidad de Telegram, en la descripción del video están los enlaces. Está el enlace al grupo de Telegram en donde allí puedes escribir y ahí conversamos. Está el enlace al canal de Telegram donde yo subo información. Ahí solo escribo yo y ustedes leen lo que yo escribo. Y está un enlace también a mi WhatsApp directo. Si quieres ingresar al curso que yo doy, que sale solo en 100 dólares y te explico cómo hacer esto que yo estoy haciendo. Y cómo hacer trading de manera profesional y responsable. Allí pues me puedes escribir y ahí gestionamos todo eso del curso, ¿ok? Vamos a ver qué va a hacer. Ahorita pudiera irse hacia arriba. Recuerden que aquí, antes cuando entrábamos con todo el capital, este no era punto de entrada, ¿ok? ¿Por qué no era punto de entrada? Porque aquí la vela puede romper la EMA de 3 e irse hacia abajo o poder rebotar y subir. ¿Ok? No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Voy a quitar este indicador porque todavía no está 100% comprobado. Entonces, ¿por qué yo entro acá? Porque recuerden que tengo 6 recompras todavía. Entonces, si esto se me va en contra, aquí tengo una recompra que pudiera ser una entrada. Que pudiera ser, no, que sería una entrada. Y si sigue subiendo, pues tengo las otras recompras para promediar, ¿ok? O sea, esta recompra es como si hubiese entrado arriba en la entrada perfecta, entre comillas. Por eso me permito entrar acá. Ahora, entrar acá abajo sí es un riesgo porque pudiera subir, 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 subir. Llegar a la banda de bolígrafo superior y seguir subiendo. Y ahí sí, a lo mejor no me alcanza recompra. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Pues en este momentico ya llevamos 5 dólares. Recuerden que yo busco hacer el 1% de capital que vendrían siendo 100 dólares aproximadamente. Bueno, aproximadamente no vendrían siendo 100 dólares. Ya hoy el día está muy, muy lento. Llevo solamente 85 dólares. Llevo 0.85%. Estuve operando, ¿qué digo yo? Como dos horas tal vez y ahorita que estoy retomando ya es la noche, ya son las 10 y media. Pues quise grabarle un videíto mientras operaba para ya pagar todo y ya mañana es otro día. No se logró el 1% hoy, pero se logró profit que es muy bueno, ¿ok? Vean, vean RLC que es otra moneda, es una de las que supuestamente ha crecido más. Y miren, esta distancia es solo el 0.41%, por eso es que digo que Luna está mucho mejor. Porque miren, miren, esta distancia que es casi igualita a la del 0.41 equivale al 1%. Es mucho mejor operar Luna, ¿ok? Vamos a ver qué va a hacer, vamos a ver si toca mi 1%, si se va a regresar. A ver, muchas gracias a todos los que ya comentaron, los que le dieron me gusta. Si no lo has hecho, recuerda comentar, darle me gusta. Por ahí me puede hacer cualquier tipo de preguntas que yo les voy a estar respondiendo. Yo respondo todos los mensajes y atiendo todos los mensajes. Y aquí en la caja de comentarios, pues todas las preguntas que tú me hagas, yo las voy a leer y te voy a estar respondiendo. Si tienes alguna duda sobre algo, puedes escribir y yo ahí te respondo. La idea es, bueno, ayudarnos y obviamente si quieres aprender ya profundidad todo lo que hacemos y quieres, pues, hacer lo que yo hago con el scalping, puedes adquirir el curso. Como te dije, sale solamente en 100 dólares, es un único pago. Y allí, pues, te enseño todo eso. Y lo importante es que el curso tiene la mentoría en donde tú me vas a poder escribir por WhatsApp o por Telegram en privado y me puedes preguntar cualquier cosa, que allí yo te voy a atender. Apenas leo tu mensaje, te respondo y ahí te ayudo también ya de manera privada, ¿ok? Vamos a ver qué va a ser esta vela. No puse musiquita hoy. Estamos en seco. No puse musiquita. Miren, por ejemplo, si ustedes hubiesen decidido entrar acá en Short por X o Y motivo y el precio se regresa, ¿ok? Se te regresa, pues, posiblemente, si llega hasta acá, ya te hubiese tocado tomar pérdidas. Mira, si tú hubieses entrado aquí con todo tu capital y se te regresa ya un 2%, ya un 3% es hasta acá arriba. Y aquí te hubiese tocado tomar pérdidas. O si quisieras perder el 2, pues, aquí o el 1, pues, aquí más cerca. Por eso es que a mí me encantan las recompras, porque incluso si tú hayas hecho un excelente análisis, no digo que este sea el caso, pero suponiendo que esto hubiese sido un excelente análisis y el precio se te va en contra, pues, tú tienes las recompras para defenderte y atacar la vela, ¿ok? Hoy estaba viendo un video de, mejor dicho, estaba viendo la película de Lowell Wall Street y saben cuando Jordan está cenando, cuando recién llega, cenando no, almorzando, cuando recién llega a Nueva York, a la bolsa de valores, y entonces está el jefe hablando con él, ¿saben? Que es la primera vez que se encuentra con el jefe. Y el jefe le dice, la verdad es que todo esto es pura fantasía. Nadie sabe qué es lo que va a ser la gráfica. Nadie sabe si el precio va a subir o el precio va a caer. Todo es una fantasía, le dice el tipo. Y no está nada alejado de la realidad. La verdad es que es así. Sí, recuerden, nosotros hacemos análisis técnico y tomamos entradas en donde por una probabilidad alta el precio pudiera ser lo que nosotros decimos que va a ser. Pero hay una pequeña probabilidad que puede ser que no. Por eso es que yo siempre les digo que el trading es un negocio de probabilidades, ¿ok? Lo importante es que en el mes ustedes salgan positivos y por eso es que tienen que hacer su plan de trading para poder hacer las cosas bien. Porque si no tienen su plan de trading, van a estar haciendo operaciones a lo loco y no la van a hacer bien, ¿ok? Entonces, acá, suponiendo que yo hubiese entrado acá. O miren esta, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, miren esta. Esta yo creo que yo la operé, si no me equivoco. Suponiendo que yo hubiese entrado acá, ¿verdad? ¡Boom! Con todo mi capital. Miren todo lo que se me fue en contra. Acá, después regresó, después cerró aquí, subió, llegó hasta acá arriba. Imagínate, ¿ahí cuánto hay? Aquí hay un 3, casi un 3.5% en negativo. Muy posiblemente aquí te hubiese tocado el stop loss. Pero como yo uso recompras, a mí no me tocó el stop loss, sino que me agarró una recompra o dos recompras. No recuerdo cuánto metí allí. Y luego vino la caída y pues ahí tomé ganancias, ¿ok? Por eso me encantan las recompras, porque es una excelente gestión de riesgo. Tú no estás entrando con todo tu capital. Estás entrando con una pequeña parte de tu capital. Incluso, si yo hubiese entrado acá y esto se va hacia arriba, y yo digo, no, esto pinta que pompearon la moneda. Yo me voy a salir. Me hubiese salido acá, a lo mejor con un 2%, un 3% de pérdida, pero no de mi capital completo, sino de mi primera entrada, que serían de 250 dólares. Es decir, casi 7 dólares hubiese perdido, que no es nada. Fíjense, hoy he ganado 85 dólares. Hubiese perdido 7 dólares y listo, me salgo de la posición. Entonces, desde mi punto de vista, la mejor gestión de riesgo son las recompras. Cuando lo sepas usar, obviamente, recuerda que no tienes recompras infinitas. Recuerda que no es que vas a atacar, 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 hasta que te quedes sin bala. No, tienes que tener una gestión de riesgo. Tienes que tener un stop loss fijo. Yo estoy dispuesto a perder del 1 al 4%. Si a mí me toca perder con un 4% o con un 3, un 2 o un 1, se pierde. No pasa nada. Perdemos, apagamos computador y mañana es otro día. Es parte del negocio. Recuerden que las pérdidas o el stop loss es parte de los gastos de este negocio. Para que logren ser rentables y logren que les vaya bien en el trading, tienen que entender que el negocio tiene gastos. ¿Cuáles son los gastos? Número uno, las comisiones que pagamos. Hay gente que se pone intensa con las comisiones. O sea, no que me cobró 0.1 centavo más. No, esos son los gastos. ¿Sí? Tú tienes, ¿cómo minimiza los gastos? Pues tratando de entrar siempre en limit, salir en limit y no estar saliendo en market y entrando en market. De esa manera minimiza los gastos, ¿ok? Yo por lo menos entro en market. Ya ese gasto está estipulado en mi operación, ¿ok? ¿Cuál es otro gasto? El stop loss. Cuando te toca stop loss, es otro gasto que tú vas a tener. Es igual que tú tienes cualquier negocio. Esto lo he repetido varias veces, pero bueno, no me canso de decirlo. Es como si tuvieras cualquier negocio. Tienes que pagar tu alquiler, tus empleados, luz, materia prima para revender. Esos son tus gastos. Y tienes tu capital, que es el dinero que tienes normalmente, que todo negocio pues también tiene su capital, bien sea en inventarios o sea en dinero. Entonces, es un negocio normal. Esto no es una maquinita de hacer dinero, como siempre se lo he dicho. Es un negocio en donde tienes gastos y tienes que asumir esos gastos y listo. Entonces, haciéndolo desde las recompras, a mí me parece que es una excelente gestión de riesgo porque si te toca el stop loss, pues pierde lo que estés dispuesto a perder. Miren, por ejemplo, si hubiese entrado aquí con todo mi capital y esto me lanza un mechazo hacia arriba durísimo, posiblemente acá mismo ya hubiese tocado mi stop loss. Listo, ahí hubiese perdido. Aquí todavía tengo vidas, pero si esta vela es tan grande, durísima, durísima, rompe todas mis recompras, pues no pasa nada. Así como la persona que entró con todo su capital acá ya le tocó tomar pérdidas, a mí me hubiese tocado tomar pérdidas posiblemente acá mismo. ¡Bum! Y listo, perdí y ya, no pasa nada. Entonces, es lo que tienen que entender. La gestión de riesgo es lo más importante, con o sin recompra. Y eso es lo que le va a dar el éxito, ¿ok? Voy a mandar unos saluditos aquí a los muchachos del Telegram aprovechando que tengo el teléfono acá. Vamos a ver, a Axel. Saludos a Axel, a Steven, a Jefferson. Por aquí estamos full activos. La comunidad cada día está creciendo más. Ya somos 1.800 personas en el canal de Telegram y 1.200 personas en la comunidad. No todos obviamente están activos, pero hay una gran parte que está siempre ahí escribiendo, dando datos de dónde están entrando, las monedas que estamos operando. Mira, aquí está Maxi, Trex, Juanjo, Nitai. A ver, ¿qué más está por aquí? Jesús. Estamos aquí en una conversación. Vamos a ver qué más veo por aquí. Otro Jesús por acá. Mientras la vela parece que se quiera regresar. Ahí está lateralizando. Vamos a ver qué más está por aquí. Martín. Bueno, saludos a todos, muchachos. Todos los que siempre estamos activos en la comunidad, que ahí nos ayudamos entre todos. Hablamos también los errores que cometemos para que otro no lo cometa. De verdad que la comunidad es muy, muy, muy buena, ¿ok? Ah, otra cosa. Voy a... Tengo dos, este... Voy a grabar dos videos nuevos para el curso. Recuerden que los que ya tienen el curso siempre van a seguir, le va a seguir llegando contenido de los videos nuevos que yo grabe, ¿ok? No es que, por ejemplo, si ahorita grabo un video nuevo, los que lo compraron van a tener que pagar algo extra o van a tener que... O no le va a llegar ese video. No, no, no. Los que tienen el curso, que yo se los envié, eso es una base de datos de correos que yo tengo. Pues cuando yo haga un video nuevo de cualquier cosa, le va a llegar a ustedes automáticamente, ¿ok? Lo digo porque hoy me lo preguntaron. Necesito grabar un video con este indicador. Es súper sencillo, no tiene nada del otro mundo, pero todavía lo estoy probando, ¿ok? No tengo ni un mes probándolo, creo yo. Entonces, necesito grabar un video con este indicador para que lo tenga también ahí en su arsenal. Y también un video con lo que es el libro de órdenes, ¿ok? Porque quiero integrar el libro de órdenes a la estrategia. ¿Por qué? Porque con el libro de órdenes podemos afianzar las recompras. Si nosotros entramos acá, por ejemplo, pues yo pudiera decir, ok, aquí arriba a los 0.16 hay un bloque fuerte en short. Entonces, yo voy a poner mi recompra aquí para sumarme a ese bloque. Y si la vela sube, 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 pues posiblemente toque ese punto y se regrese en short porque hay un bloque fuerte, ¿ok? Recuerden siempre, son probabilidades. Puede ser que así toque, baje un poquito y la regrese otra vez. Nadie sabe. Pero está la probabilidad de que toque y baje y caiga otra vez. Entonces, de esa manera nosotros podemos también ubicar bien las recompras. Eso, sumándolo con los puntos de acumulación, como yo les llamo. O, digamos, resistencia, soporte, como tú le quieras llamar. El libro de órdenes sumado a esto, sumado también a las emas, que son otros puntos importantes, a las bandas superiores e inferiores de Bollinger, pues ya ahí tenemos unas armas. Tenemos más armamento, digamos, para poder salir con profit. Vamos a hacer esta vela. Parece que va a caer. Me interesa que caiga un 1% solamente. Tenemos la ema de 50 ahí abajo, recibiéndola. Aquí está el 1%. Vamos a subirlo un poquito. Esta es la ema de 50. Está ahí esperándola. Pero no ha logrado pasar. Fíjense que no ha logrado pasar la ema de 20. Esto es una ema de 20. Está delgadita. No la uso mucho, pero ella viene por default con la banda de Bollinger. Entonces la tengo ahí visualmente. Fíjense, como tocó la ema de 20 y se regresó. Tocó y se regresó. Tocó y se regresó. Recuerden que las emas siempre son promedio. Son promedio de las velas. Ellas hacen promedio de las velas. Entonces es un buen indicador porque te hace un promedio de lo que ha pasado. Parece que va a subir. Pues ahí tengo mi recompra arriba. Tengo cuatro más después de esta recompra y tengo otra extra también. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver si esto sube. Pues ya esta es la última operación que vamos a hacer porque ya me quiero ir a dormir. Ya son las 10 y 40. Pues acabo de llegar ahorita de hacer mercado y dije, nada, le voy a grabar un video a los muchachos para tenerlo ahí en YouTube. Ya no iba a operar más, pero fíjense que ahorita operé y bueno, me hice ahí 5 dolaritos, 6 dolaritos. Vamos a ver si ahorita me hago unos 3 dolaritos más y estamos listos. Mañana es otro día. Esperemos que mañana el mercado amanezca más volátil para poder lograr ese 1% bien. Este, como les dije, hay personas que entran con el 100% de capital. Yo con mi capital, como entre comillas, porque todo depende del estilo de vida de cada persona. Como este es un capital grande, pues para mí sí es un capital grande porque 10 mil dólares es bastante dinero. Este, pues no puedo entrar con todo mi capital. O sea, la verdad es que no me siento cómodo entrando con todo el capital primero. Y segundo, que no todas las monedas va a ser fácil luego salir con ese capital. Entonces, es como que muy riesgoso. Yo prefiero entrar de a poquito. Pero esto lo puedes hacer también con un capital bajito de 100 dólares solamente. Obviamente las ganancias van a ser en centavos, pero vas a estar muy tranquilo. O sea, fíjense, ahorita yo voy perdiendo, miren, voy perdiendo un 1.26 y estoy muy relajado porque apenas estoy perdiendo 3 dólares. Entonces, esta tranquilidad que te dan las recompras, pues no la vas a tener si entras con todo tu capital y ya vas perdiendo uno con 26%, ¿me entiendes? Por más excelente analizador técnico que tú seas, esto te va a pasar igualito. Que tú estés entrando y se te vaya en contra, eso te va a pasar así entres, así utilices la estrategia Sniper como la bautizaron los muchachos del canal de YouTube que nosotros hacemos. Que ojo, esa estrategia está en el curso obviamente y es la estrategia que yo uso en realidad para entrar, ¿ok? Lo que pasa es que como les dije, como ya tengo las recompras, pues a veces me permito entrar en otros lugares. Fíjense, yo entré acá, ¿ok? Pero tengo mi recompra acá prácticamente en una buena entrada. ¿Ok? Perdón, la subí, pero la bajo un poquito porque la quiero colocar abajo de la apertura y cierre de estas dos velas, ¿ok? Y tengo aquí otras recompras que me están protegiendo la parte superior de la banda de Bollinger. Si esto rompe hacia arriba, pues yo logro salir. Bim, 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 bim y salgo. Si tengo que activar el Tape Profit de Emergencia, pues lo activo y me salgo en 0.1%. No pasa nada. Sé que Luna ha crecido mucho últimamente. Por ahí lanzó unos mechazos. Una vela muy fuerte. Creo que fue esta, tal vez. O esta, mira esta. Durísimo. Hay que tener mucho cuidado con estas velas. Vuelvo y repito, este, con recompras esto se puede acomodar, ¿ok? Por ejemplo, si tú hubieses entrado acá y ves esta vela súper durísima y la siguiente recompra la metes acá arriba, pues te promedio aquí. Aquí sería el promedio, ¿ok? Y bueno, fíjate como después, a lo mejor si hubieses subido acá, le hubieses metido otro golpe acá y el promedio hubiese sido acá y sales en Profit. Ahora, si hubieses entrado acá creyendo que esto iba a bajar con todo tu capital, pues te toca tomar pérdidas, ¿ok? Porque no tienes más manera, o sea, no tienes más nada que hacer. Entraste aquí, listo, y chao, se acabó. Parece que me gustan las recompras. Ahora bien, hay que tener cuidado con las recompras y hay que ser ágil con el mouse. Fíjense como yo tengo aquí la recompra. Fíjense como yo tengo esta recompra y la otra la tengo más arriba y las otras las tengo mucho más arriba, ¿ok? Si yo veo que empieza a pasar eso, que la vela le está entrando volumen durísimo, pues yo quito recompras. Quito, quito, quito. Y pues me agarro las dos, por ejemplo, quito estas tres y meto una rápido aquí según las monedas que tenga metida en la posición. Y a lo mejor le entro en marketing, la coloco limit por aquí, después la bajo un poquito. O sea, hay que ser ágil, ¿ok? Y saber cómo actuar cuando pasan esas cosas. Pero no estamos exentos de eso. Me parece mucho mejor tener las recompras para evitar cuando nos pasen esos velazos durísimos y poder salir con profit que entrar con todo el capital. Y bueno, tomar pérdidas si nos llega a pasar eso, pues. Que nadie está exento, ni los que entran con recompra, ni los que entran con todo su capital están exentos de que eso pase. Entonces, hay que estar prevenidos. Hay que estar muy, muy, muy prevenidos y activos. Pues ahí se durmió un poquito la gráfica, muchachos. Miren como la EMA de 20 está allí soportando el precio. La EMA de 50 todavía está en mi take profit. Eso me gusta porque puede bajar un mechazo si lo toca. Si lanzo un mechazo yo voy a meter mi stop loss porque ya me quiero ir a dormir. Y ya estuvo bueno por hoy. A ver. Vamos a ver si bajo un poquito. Vamos a quitarla de aquí porque no quiero... No quiero que suba durísimo de repente y me toque el stop loss. Vamos a ver qué va a hacer la vela, la vela, la vela. Vean que aquí hubo un intento de subir pero no pudo. ¿Ok? Pudiera venir una tendencia bajista. ¿Sí? Aquí teníamos una tendencia bajista chévere. Luego rompió. Rompió el canal. Vean que aquí hay un canal. Voy a dibujárselos acá. Esto también obviamente lo aprendemos en el curso. Ya yo no los dibujo aquí porque ya... Este... Pues uno lo ve en la mente, ¿no? Sin necesidad de estar dibujándolo. Pero mira, aquí tenemos un canal bajista. Entra por la idea de tres minutos obviamente. Luego rompió el canal. Y aquí se puede venir otro canal otra vez. Así, ¿ves? Aquí pudiera venirse otro canal. ¿Qué va a ser esto, esto y hacia abajo? No lo sé. Pero ahí está, digamos, la probabilidad de que pudiera pasar eso. Entonces, como les digo, ya yo no los dibujo en la gráfica. Se los estoy dibujando a ustedes. Pero ya yo los veo a simple vista. O sea, tú ves esto y ya tú... Tú viste que aquí está cayendo el precio, bla, bla, bla. Y ahí determinas todo. Esto se durmió, muchachos. Este... Esta gráfica se durmió así como yo me estoy durmiendo ahorita. Vamos a ver qué va a ser. Yo creo que va a poner un T-Porfi de emergencia. Porque la verdad es que ya estoy muy casado. Ay, perdón. A ver, a ver. Ahí va cayendo. Parece que va a buscar la MAD. 50. Ah, se me ahorro aquí el... El medidor. El 1% lo tenemos acá. Casi, casi 1%. Y aquí está el 1%. Pues pareciera que ahora sí va a caer, ¿no? Fíjense que ya bajó el AMAD 3. Cerró por debajo del AMAD 3. Ahora tiene el AMAD 13 como resistencia y no como soporte. Pareciera que sí. Voy a poner Stop Loss aquí. ¿Será? ¿Será, será, será? O lo dejo que corra. ¿Qué dice usted? Dejo que corra, lo coloco. Dejo que corra, lo coloco. Vamos a darle la oportunidad. Ya esperamos bastante como va. Ahí va. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Baja más pequeña. Chicuela. Vamos, vela hermosa. Quedan dos minutos a la vela. Todavía no va ni siquiera por la mitad del tiempo. Tiene un buen recorrido. Uf, ahí se está regresando. Pero vamos a ver si se llena de nuevo. A ver, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Parece que quiere ir a tocar la AMAD 50. Parece que quiere, muchachos. Parece que quiere. Vamos a ver si termina bien. Ya estamos en la mitad del tiempo de la vela. Ahí se estuvo un poquito. Está muy lento. Yo creo que todo el mundo está durmiendo ahorita. Los chinos todavía no se han despertado. Se regresó. Bueno, ahí yo me hubiese sacado si hubiese puesto el stop loss en protección. No, no te regreses. Es que me quiero ir a dormir. Me interesa que cierre por debajo de la AMAD 3. Ok. A ver si continúa. Pero parece que no tiene muchas ganas. Queda un minuto de vela. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que entramos con 240 dólares. Que serían 1500 monedas. Ok. Eso es un 2.5% de mi capital. Ya les voy a decir cuánto sería exactamente. Serían 237. Serían 11.8 dólares. Apalancado por 20. Daría 237 dólares. Ok. Y no. Subió la condenada. No, muchachos. Ahora sí voy a poner el T-Profit de emergencia. Porque qué fastidio. No quiero esperar. No quiero esperar porque la verdad estoy muy cansado. Me quiero ir a dormir. Vamos a ver. Vamos a ver si nos saca. No quiero atacarla tampoco con recompra. Porque me puede llevar una sorpresa. Ok. Pues habría que aguantar. Tenemos 30 minutos en el video. Vamos a ver. Nace la nueva vela. Vamos a un mechazo y sácame. Un mechazo y sácame. Fíjense que el máximo. Fue más bajo que el anterior. Pues pudiera seguir el retroceso como pudiera. Qué análisis tan bueno, ¿verdad? Puede ser que baja o puede ser que suba. Ya, ya estoy dormido. Ahí está. Creo que me sacó. Listo. Me pudiera dormir tranquilamente. Bueno, chicos. Muchas gracias por ver el video. Recuerden darle like. Comentar, por favor. Suscríbanse. Denle a la campanita. Tengo un poquito olvidados los en vivo. Pero vamos a ver si mañana hacemos uno. Mira, ahí va la condenada. Ahora sí. ¿A quién nos le ha pasado esto? Abusadora. Miren, llegó completica, completica. Ahí está. Ahí me hubiese sacado. Me hubiese ganado tres dolaritos. Pero bueno, me gané 35 centavos en cambio. No importa. Mañana es otro día, muchachos. Hoy cerramos con 85 dólares de ganancia. Y bueno, nada. Les mando un abrazo. Espero que estén muy bien. Recuerden comentar. Comenten mucho, muchachos. Lo que sea. Emóticos. Si tienen alguna pregunta. Felicitaciones. Agradecimientos. Saludos. Lo que sea. Comenten ahí que eso ayuda para que el algoritmo de YouTube muestre el video a más personas. Y bueno, me despido. Me despido. Nos vemos. Chao, chao, chao.